Bueno, pues buenos días a las 11 y media. Vamos a desayunar. ¿Javi? ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo lo que es Javi? ¿Qué estás comiendo? Ilustrano. ¿Qué estás comiendo? Déjala ahí. Bueno chicos, después de una mañana de desayuno, de despertarse tarde y de Javi haciendo su maleta para algo. Vamos a irnos ahora a la montaña con las cámaras a... ¿a qué? A que te vuelvas tu ermitaño ahí, ¿no? Voy a sentar ahí a poco. Bueno, eso del ermitaño es en otro momento, más adelante. Y nada, pues aquí vamos en el... ¿Cómo se llama este coche, Javi? ¿Hay un nombre para este coche? Intrón Sara. No, coño, un nombre en plan... ¿Esta cámara se llama Mika? De destino, ¿no? No tiene nombre. Pues nada. ¿No sin nombre? Este coche es el señor Pene. El coche de la broma. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, pues acabamos de ir a la piscina Y ahora vamos a comer Y nada, luego toca otro viajecito Así que, que continúe la marcha Que esto es, vamos, como la ruta por España Pues algo parecido, ¿eh? Algo parecido No digo nada, lo digo todo Bueno, pues después de haber ido a la piscina Ahora vamos para Murcia Murcia Y vamos a ver también a un amigo mío Desde hace muchos años que conozco que no he visto nunca Música Bueno chicos, que mirad a quien tengo aquí Es Jorge Y ese es un día turístico Hola Tony, toners No, son... Bueno, vale, pues toners Estamos aquí con la catedral Y Jorge nos va a decir una clase de historia Venga, venga Mira, mira Y es un día turístico más alto de España Hostios Pues sí Y algo muy chulo que tiene Es la capilla de las Beles Vamos a verla Vamos a verla Así que ahora nos vemos Lo que tiene esta capilla es La cadena Que la recorre Eso es algo muy característico que representa Espérate que lo miren Esta cadena, ¿eh, chicos? Que aluden a los cautivos cristianos Liberados por los fajardos En su lucha con los malos Que tiene pues también su... ¿Su qué, Jorge? Su simbolito, ¿sabes? Sí, sí, aquí hay un simbolito Es la capilla de las Beles Aquí hay otra Hablando historia, ¿eh? Esto va para el canal de historia, vamos Pues casi No te digo bien Don't pretend Now I, I, I Don't wanna lose sleep Thinking about everything we could be Let's just see what comes to be She said We're all made in Hollywood Fake loving and hating on silver Screens believing everything we come to see Go outside It feels so good We're loving and hating and making scenes Now we just see everything we believe We just see everything 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 Javier, ¿dónde vamos? El que va, ama, por fin. El año pasado puede ser el mismo y ya... Esta vez no nos perdemos. Esta vez no nos perdemos. Nos vamos a perder como siempre. Estamos con... Con José. ¡José! 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 Aquí se va Jorge. ¡No quiero, Tony! ¡Buen viaje, guapa! ¡Con su moto central! ¡Ten cuidaditos! ¡Se va por camino para saltar! ¡Y agua! ¡Ey, chicos! Buenas noches. Ya son las... ¿Qué hora que serán? Ya las dos y media, me parece. O loco a la una menos algo. Y ahora estoy aquí en mi cuarto profesional. ¿Qué? Tengo que volver a hacer la maleta. Pero bueno, eso ya lo sabréis para mañana. ¿Por qué? Y... Voy a despedir yo aquí el vídeo. Que bueno, ahora vamos a lucharnos y todo el rollo ese. Y a lo mejor vemos. Porque yo quiero ver la serie de The Expanse. Que yo ya la he visto entera. Pero Javi no. Y quiero ver el capítulo 1 ahí con él. A ver qué le parece. Y nada. Hemos estado en Murcia. O sea, la habéis visto súper bien. Me lo he pasado genial. Y he conocido a otro amigo que conocía de hace muchos años por internet. O sea, la Play. Y súper bien. Así que... Aquí ya las buenas noches. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y nada. Y si quieres seguir viendo cómo es este viaje, pues tonificate. Así que nada. Buenas noches.